hola amigos amigas muy bienvenidos a nuestro canal suces es powerful el éxito es poderoso hoy te compartimos un mensaje de desarrollo personal algo rápido pero a lo mejor muy práctico que te puede ayudar en los primeros 90 días en un curso un tiempo de tres meses y es separarte separarte de los demás y trabajar en tu persona por ejemplo en tu salud física en tu salud mental en tu salud financiero tienes que por ejemplo desarrollar una nueva habilidad a lo mejor algo que no has aprendido tienes que trabajar en tus emociones tienes que saber que puedes hacer algo más por los demás y lo número uno es nunca te rindas porque vienen cosas mejores para tu vida y si tú ahorita tienes algún problema un desafío que tienes acuérdate del poder de la esperanza dios está contigo ten cuidado de las personas de alguien que por ejemplo te dan consejos pero que no tienes interés ese interés de que tú te mejores hay que saber a quién escuchar y acuérdate que todos en la vida hacen pues tienen pruebas para desafíos y errores pero también es bueno a veces tomar riesgos porque si no tomas riesgos no puedes llegar a tu meta y dios está contigo en todo lo que tú hagas tú pon a dios primero y en la vida pues no es nada no hay nada fácil pero si tú trabajas con con resistencia tú vas a llegar a donde tú quieres llegar y nunca repitas los mismos errores si tú ya sabes que algo no sirve no continúes no es bueno a veces quejarse tanto de la vida porque a veces mucha gente se enfoca mucho en problemas del problema del problema del problema pero tienes que enfocarte más en las soluciones enfócate en avanzar en avanzar en avanzar y hay veces es bueno no estar tan juntos de por ejemplo de la gente si tú ya no tienes nada en común con alguien por ejemplo que no habla igual como tú ya hablas o que ya no actúa como tú actúas o donde ya no vas a donde tú ibas antes ya no hagas eso porque tú ya estás entrando a una nueva etapa de tu vida tú tienes que luchar por una vida mejor tú tienes que luchar por el respeto que te mereces tú puedes llegar a donde tú puedes creerlo pero siempre acuérdate que dios tiene el poder para llevarte ahí las cosas buenas llevan tiempo y se desarrolla todo esto con con habilidades con trabajo duro pero también hay que tener mucha paciencia tienes que encontrar a gente que ya llegó ahí y hacer amistades hacer conexiones tienes que saber de todo un poco en la vida y es muy importante no no dejarte presionar de nadie más tú seguir adelante y va a haber muchos gente que en tu camino al éxito a lo mejor va a haber mucha mucha gente negativa donde a lo mejor van a hablar pero tú concéntrate en ti mismo concéntrate en tus metas no creas que 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 es algo fácil pero si tú crees en ti tú vas a llegar ahí lo que dios tiene para ti es algo grande pero tú tienes que crear ese hábito donde tú tienes que empezar a trabajar duro tienes que tener sueños grandes hábitos saludables hábitos saludables donde requieran más disciplina en tu persona si tú tienes por ejemplo no sé qué edad tengas pero tienes que ser menos consumidor y enfocarte a veces es bueno sacrificarse puede ser varios años y tienes que salir de esa zona de confort para que tú tengas esa libertad que tú estás buscando observa cómo es la vida sonríe y calla si tienes un plan y es bueno a veces decir no a las oportunidades si es algo que tú ya ves con una visión a lo grande que va a valer mejor la pena enfocarte en tu misión en lo que tú vas a lograr tu felicidad tu felicidad depende de tu vida interior no de las personas y si tú tienes un negocio o si tú tienes una habilidad en tu trabajo hay veces no es bueno regalar tu trabajo pero si crear valor tienes que crear valor tienes que crear valor en todo lo que tú hagas un buen un gran valor y nunca permitas que decidan por ti y no hay que malgastar también el dinero porque todo lo que tú hagas en esta vida tiene un gran esfuerzo entonces tenemos que ser muy sabios en lo que hacemos en esta vida porque en la vida pues y las personas exitosas siempre han empezado de cero la mayoría de la gente que llegó ya ahora a ese nivel empezaron de cero entonces si tú vas empezando ahora desde el comienzo pues tú no eres el primero ni el último los que tienen éxito tienen hábitos de éxito y a veces los fracasos te hacen más fuerte porque ya obtienes experiencia entonces no tengas miedo de fracasar no te preocupes te preocupes date tiempo date tiempo para para obtener un nuevo hábito y trabaja sé constante en el trabajar tú vas a tener más claridad más claridad en tu vida en tomar buenas decisiones y es bueno obtener un estilo de vida un estilo de vida también saludable donde no nomás es trabajar o tener un negocio super exitoso pero también tienes que enfocarte en tu persona en tu salud espiritual en tu salud física financiera pero si tu salud física y tu salud mental no están bien pues no importa que tanto trabajes al final vas a no vas a estar ahí donde quieres llegar entonces en nuestras vidas ocupamos un equilibrio un balance en todos los aspectos tenemos que también tener esa habilidad o ese amor para ayudar a los demás ayudar a alguien que a lo mejor está pasando por un problema necesitamos compartir compartir lo que ya sabemos para ayudar a los demás y hay veces también no es bueno ser un seguidor de alguien porque al ser un seguidor de no estoy hablando de no ser un seguidor de Dios pero un seguidor de una persona en esta tierra a veces mucha gente sigue a las masas o sigue a una persona un líder pero como sabes que esa persona te va a ayudar entonces es bueno saber de todo un poco pero tú tienes que ser el líder tú tienes que tomar esas decisiones no esperes que alguien tome esa decisión por ti entonces tienes que mejorarte en todos los aspectos es muy importante que pongas una orden en tu vida tienes que eliminar cualquier cosa que tú piensas que no está haciendo crecer en la vida y es muy importante aceptar la paz y aceptar también que las cosas no son perfectas en la vida pero tienes que trabajar durante los tiempos malos y tiempos buenos si tú quieres lograr tu objetivo para llegar a ser más exitoso en tu vida financiera en tu vida de negocios en tu familia en tu vida espiritual tú tienes que continuar 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 y no parar porque el día que tú pares de 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 trabajar en tu persona ese día se termina todo porque necesitamos seguir preparándonos por vida todos los días todos los días es un crecimiento y nunca sepa nunca se acaba de aprender entonces amigos lo que yo les puedo decir tienes que tener prioridades en la vida que prioridades tú tienes en esta vida donde donde lo mejor ya has logrado metas y que es lo que te está estancando en la vida y porque no has llegado ahí entonces eh cuantos años ya llevas y te sientes incómodo porque no has llegado ahí todavía pero acuérdate que cada gente está viviendo diferentes etapas de su vida si tú estás trabajando en tu persona en tu vida espiritual o cualquier aspecto tú estás haciendo ya un gran cambio entonces conforme tú vayas avanzando en esta vida nunca pares de trabajar tienes que estar activo todos los días tienes que tener un gran enfoque un gran enfoque la clave es el enfoque el día que tú pierdes ese enfoque pierdes todo porque te vas a distraer ya no vas a crecer y vas a entrar en tu zona de confort donde vas a estar muy cómodo pero cuando tú estás muy cómodo pierdes de crecer entonces hay que tener cuidado con eso entonces eh es muy importante de de seguir adelante en la vida seguir seguir porque la vida trae muchas sorpresas y si tú no te preparas pues no, no vas a poder llegar ahí entonces va a haber momentos donde mucha gente te va a invitar a que vayas aquí, vayas allá o que ayudes acá pero si tú no estás enfocado en lo que quieres lograr te vas a distraer y hay veces es importante decir no es normal es, es algo bueno decir no ¿por qué? porque al decir no tú no te sobrecargas de muchas cosas ahora o sea es bueno ser voluntario o trabajar con otras personas pero tienes primero que enfocarte en tu persona para que tú puedas ayudar a los demás pero si tú no estás personalmente activo o no tienes suficiente sabiduría no estás listo todavía para tú perder tu tiempo ahora es muy importante pensar a lo grande tienes que pensar muy grande ¿por qué? porque entre más tú piensas grande tú vas a obtener más sabiduría y vas a vas a tratar de mejorarte todos los días entonces eh amigos amigas este video es para para ver dónde estás parado dónde estás parada y a dónde vas dónde vas con tu vida en qué te puedes mejorar eh hay mucho mucho que hacer en la vida en todos los días todos los días tienes que tener un tiempo para ti para tu tiempo personal para tu ejercicio para crecer tu negocio para tener un tiempo con Dios un tiempo con tu familia tienes que tener un descanso también el cuerpo ocupa un descanso para restaurarse so hay mucho que se puede hacer pero número uno es no pierdas el enfoque no se te olvide que Dios tiene el poder para transformar cualquier problema cualquier vida y que si tú tienes un plan o un una meta puede que te tarde años días o meses pero si tú eres constante tú vas a llegar ahí te invito a que te suscribas a este canal para ayudar a personas que quieran mejorar su negocio su familia su vida espiritual su vida física su vida mental este es un canal de desarrollo personal donde hablamos de muchas cosas para mejorar nuestra persona para mejorarnos en tiempos críticos porque esta vida va cambiando el mundo va cambiando y nosotros necesitamos reforzar nuestra mente nuestra vida nuestras habilidades que Dios te bendiga mucho si te gustó este video por favor comparte y acuérdate que tienes mucho que hacer desde hoy haz algo nuevo sigue adelante